Que me enamoré Que hoy llegó a mi vida algo muy grande No, no puedo comprender Por qué me sucedió Si yo dije que ya Nunca amaría Dicen por ahí Que estoy loco por ti Que te amo más Y que yo anhelo que me quieras Que el amor que hoy sentimos Sea siempre así Tú sola para mí Y yo solo para ti Amor, amor, amor Tú, solo tú Amor, amor, amor Solo por ti Amor, amor, amor Tan solo tú Amor, amor Te necesito porque yo te estoy amando Ven a mi lado corazón Quiero entregarte la razón De mi existencia y de mi ser Quiero entregarte mi pasión y mi locura Quiero en tus brazos apartar la soledad De un triste ayer Que me dejó un falso querer Y con tus besos ser feliz Y con tus besos ser feliz Como no fui ayer Mujer Amor, amor, amor Te estoy amando Que es lo que me pasa Que yo no pensaba así Enamorarme Amor, amor, amor Te estoy amando Quiero entregarte la razón De mi existencia y de mi ser Amor, amor, amor Te estoy amando Quiero en tus brazos apartar La soledad De un triste ayer Amor, amor, amor Te estoy amando Enamoré sin darme cuenta Y hoy no puedo estar sin ti Amor, amor, amor Te estoy amando Tú solo, tú Solo por ti Tan solo tú Amor, amor Amor, amor, amor Te estoy amando Y tu amor dulce mujer Me robó el alma De ti enamorado Pensando día y noche con tu amor De ti enamorado Eres mi cielo, mi canción De ti enamorado Quiero tenerte siempre junto a mí De ti enamorado Me moriría si te vas De ti enamorado Voy a amarte siempre, sabré conquistarte De ti enamorado Como yo nunca imaginé De ti enamorado Y con tus besos ser feliz De ti enamorado Como no fui ayer De ti enamorado Y con tus besos ser feliz De ti enamorado Y con tus besos ser feliz De ti enamorado Y con tus besos ser feliz De ti enamorado Gracias por ver el video.